Hasta la expulsión, el Oviedo no había tirado a gol. No había tirado a gol. El Oviedo ha tirado una vez a gol, que es en la falta. El Oviedo ha hecho un gran partido de desgaste, además con la pelota, son gente muy buena. Pero no es que hasta la expulsión lo hayamos pasado fatal. No, no. El partido estaba dividido, estaba... Luego a partir de la expulsión, sí es verdad que nosotros debemos llevar la iniciativa. Hay una falta, un balón parado, que es donde se iguala todo, y ellos marcan y luego nos ha costado remontar. Hemos remontado quizás no de la mejor manera, ni de una forma brillante. Pero el que no sepa, cuando viene aquí, el que no sepa a qué jugamos es que no es de Cádiz. ¿Entiendes?